muy buenas amigos sin racers espero que esté yendo todo genial hoy quería traeros un nuevo vídeo sobre la aplicación que he desarrollado yo mismo para poder planificar vuestra temporada de racing los que ya conozcáis la app y veréis el vídeo anterior sobre ella encontraréis que todo es muy similar tan solo que he añadido algunas actualizaciones a la aplicación pero si me lo permitís explicaré igualmente cómo funciona para los que no lo vieran y conocieran la app así pues seguro que muchos de vosotros cuando llegan la nueva temporada de racing buscáis alguna manera de decidir que podéis correr que no en función de los circuitos los coches que tenéis vuestros gustos preferencias etcétera esto se puede conseguir de varias formas desde el pdf oficial que ofrece racing hasta algunas webs o extras pero a mí no me acaba de convencer ninguna así que decidí desarrollar mi propia app a mi gusto y os voy a enseñar aquí el resultado para poder usar la aplicación lo primero que tendremos que hacer es descargarla para eso os podéis venir a esta web de aquí que también os dejaré en la descripción del vídeo venís al apartado releases y descargáis la última versión en este caso pone 2023 temporada 1 pero cuando estéis viendo el vídeo ya estará disponible la temporada 2 descargáis este fichero que yo ya tengo aquí descargado y simplemente ejecutar este punto exe de aquí una vez la app arrancado podréis ver esta pantalla en la parte superior veréis cuatro pestañas dashboard coches circuitos y una pestaña de info en esta primera pestaña veremos una tabla que contiene todas las series de racing para la temporada actual y para cada una de ellas tenemos su nombre la licencia mínima para correrla el tipo es decir si es oval si es carretera dirt los coches con los que podéis correr esa serie si es de setup fijo o abierto cuántas carreras puedes correr y a partir de aquí el circuito que se corre cada semana en esta tabla se pintarán en color verde las columnas de coches si es que disponéis de un coche para correr la serie y las semanas que podéis correr si tenéis ese circuito es decir los verdes los podremos correr los blancos no además también se pintarán en verde el nombre de la serie si se pueden correr más de ocho semanas por lo que podríamos obtener créditos de participación para esa serie en la cabecera de la tabla se pintarán en gris las semanas anteriores a la actual es decir que os podremos ver de un vistazo la semana que toca en la cabecera de la tabla se pintarán en gris las semanas anteriores a la actual de esta forma sabréis de un simple vistazo en qué semana estáis y que toca correr además en la parte de arriba disponemos de algunos filtros para facilitar un poco la vida se puede filtrar por nombre de la serie si se pueden obtener créditos de participación el tipo de carrera las licencias el tipo de setup y de si tenéis el coche o no las pestañas de coches y circuitos tienen una lista ordenada alfabéticamente de todo el contenido de e-racing por defecto tendréis marcado y deshabilitado todo el contenido incluido gratuitamente en estas pestañas tan solo seleccionad el contenido que tenéis en vuestra cuenta y la tabla en la pestaña dashboard recalculará automáticamente que podéis correr y que no vamos a ver algún ejemplo si queréis ver que podéis correr con los coches que tenéis de tipo road aplicar de estos filtros de aquí y ya tenemos filtrado y podemos ver de un vistazo y de forma rápida que podemos correr si queréis ver que podéis correr y conseguir créditos de participación aplicar este filtro de ahí actualmente la aplicación sólo tiene soporte para la temporada actual de e-racing por lo que de momento en cada temporada tendréis que descargar una nueva versión e instalarla a futuro tengo planeado un cambio para que la aplicación se autoactualice con las nuevas temporadas también es posible que notéis que sólo aparecen las series que tienen 12 semanas las que tienen menos por ahora no aparecen esto también tengo planeado a futuro arreglarlo para que podáis ver todas las series independientemente del número de carreras además tengo también en mente algunos otros cambios y mejoras visuales pero tened en cuenta que voy mejorando la aplicación en mis ratos libres y cuando puedo si se os ocurre cualquier mejora idea encontráis algún problema lo que sea no dudéis en escribir un comentario por aquí por mail en github o incluso en e-racing y nada más espero que sea de vuestro grado que sea súper útil y no olvidéis de suscribiros dar like y dejar vuestra opinión en los comentarios gracias a todos